Roberto me dejó, ya hace un año y medio. Ahí le dejé un mensaje a usted, pero usted nunca me respondió. Y es que si por lo menos lo llamaras de vez en cuando. ¿Verdad, Dinti? No lo oigo. ¡Quítese ese aparato ya de encima y atienda a su tío solo de comiso, deme! ¡No lo oigo! Hombre, si vieras, es que está tremendo, está chiquito. Ven. Le iba a enseñar la revista. ¿Qué sabes? ¿Quién? Y con la que se fue Roberto. ¡Don Wilmer, que me lo va a ahogar! Se conocieron en un comercial. No hay qué cosa más horrorosa. Ay, bueno, ya, ya, ya no hablemos de todas feas. ¿Y a usted cómo le va ya? ¿Ah? Sumña? ¿Qué tal lavar? ¡Cuaco! Un café.